Este sábado 4 de diciembre la ruta sigue siendo Joron Elsa en Villa Carmen de Capira presentando como DJ internacional al DJ JJ Canosa, el Selecta Martin y como DJ del sector invitado DJ Blade Panamá Todo esto y más acompañado de la música del Resident, DJ Donnie Warrior, el man de la noche Joron Elsa en Villa Carmen, Capira Este sábado 4 de diciembre, no faltes Gracias por ver el video